Buenos días, mi nombre es Arislella Aguiménez, especialista de Medicina General Integral, contentada de experiencia, llegada a la misión por segunda vez el 11 de agosto del 2022. Me encuentro ubicada en Ciudad Bolívar, del Estado de Bolívar. Mi propósito como jefa de CDI, recién grabado del curso, son, como bien lo dijo nuestro presidente, es Lilia Escanel Bermúdez, dirigir desde un enfoque político-ideológico, social y, por qué no, también medio ambiental, ser honesta, ser sencilla, ser humilde, ser alturista y dirigir a las masas con la mejor de las sonrisas, no dejando así de llevarnos al objetivo principal de nuestra misión, que sería la atención, con una mejor calidad, para llevar la calidad de vida del pueblo venezolano, que es nuestra razón de ser en esta misión.